Con su permiso, diputado presidente, compañeros de la mesa directiva, diputadas, diputados de esta decimosexta legislatura. Yo creo que la claridad con la que tengamos que expresarnos cuenta mucho, porque además esta sesión plenaria está siendo transmitida por las redes sociales y es importante que la sociedad sepa lo que está ocurriendo en el Congreso. En realidad, lo que ocurrió es que esta controversia fue enviada en tiempo y forma y hay que decirlo, la Comisión Permanente y la propia Presidencia de la Jugocopa anterior no le dieron el trámite correspondiente. Sin embargo, a nosotros nos parece que el tema de la pandemia afectó a todos los órganos institucionales y constitucionales del país y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó qué actividades de su competencia seguían siendo esenciales y cuáles no. Por lo que yo creo que sí es posible que todavía pueda ser vigente la constitucionalidad de esta controversia que está metiéndose por parte del compañero Roberto Herales y apoyada por los compañeros del Partido del Trabajo, en este caso la compañera diputada Ana Ayamín Pamplona Ramírez y un servidor. Por lo que yo sí ratifico que se tenga que votar de urgente y obvia resolución y que sea la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien decida. ¿Por qué? En la intervención de una compañera diputada se acaba de aceptar de que la Cefiplan está cumpliendo doble funcionalidad. Una como titular de la misma y otra como encargada del despacho de la propia oficialía. Entonces, yo sí creo que quien tenga que dirimir esto sea la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque mi voto, por lo que mi voto va a ser a favor de que sea de urgente y obvia resolución. ¿Es cuánto?